Esta es la parranda de los santillanos Viene saludando a nuestros hermanos Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades En estos días alegres traemos saludación A los hijos de Quisqueña, hermanos del corazón Virgencita de alta gracia Libre a los de todo mal A la tierra del merengue A la tierra del merengue Queremos felicitar Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades Nuestra felicitación A la tierra del encanto Esa isla tan bendita Que todos queremos tanto Que siempre brille una estrella En ese cielo antillano Que viva Borinca en Peña Que viva Borinca en Peña Y todos los borincanos Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades Felicitación a Cuba Esta parranda le brinda Tierra del sol y la lumba Y de las mujeres lindas Oh Virgencita del cobre Tú que eres tan bondadosa Cubre con tu santo manto Cubre con tu santo manto A esta tierra tan preciosa Esta es la parranda De los santillanos Viene saludando A nuestros hermanos Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!